Somos un nuevo pueblo Y nadie podrá callarnos y proclamamos un nuevo día Porque la muerte ha sido vencida Y anunciamos esta buena noticia Que hemos sido salvados por el Dios de la vida En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor Estén con ustedes Y con tu espíritu Vamos a pedir al Señor que nos conceda de su misericordia El perdón de todas nuestras faltas Defensor de los pobres, Señor ten piedad Señor ten piedad Refugio de los débiles, Cristo ten piedad Cristo ten piedad Esperanza de los pecadores, Señor ten piedad Señor ten piedad Dios Todopoderoso, tenga piedad de nosotros Perdone nuestros pecados y nos conduzca hacia la vida eterna Amén Gloria a Dios en el cielo, mucha paz en la tierra Gloria a Dios en el cielo, mucha paz en la tierra Te alabamos, te bendecimos, te adoramos Te glorificamos, te glorificamos, te damos gracias Por tu inmensa gloria Gloria a Dios en el cielo, mucha paz en la tierra Gloria a Dios en el cielo, mucha paz en la tierra Tu Señor Dios, Rey celestial, Padre poderoso Tu Jesucristo, tu Jesucristo, Cordero de Dios, Hijo del Padre Gloria a Dios en el cielo, mucha paz en la tierra Gloria a Dios en el cielo, mucha paz en la tierra Gloria a Dios en el cielo, mucha paz en la tierra El único Santo, sólo tú Señor, sólo tú Altísimo Tú Jesucristo y Espíritu Santo En la gloria del Padre, gloria a Dios en el cielo, mucha paz en la tierra. Gloria a Dios en el cielo, mucha paz en la tierra. Oremos. Dios Todopoderoso, que tu gracia siempre nos preceda y acompañe, y nos ayude en la práctica constante de las buenas obras. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del Libro de la Sabiduría Oré y me fue dada la prudencia. Suplequé y descendió sobre mí el Espíritu de la Sabiduría. La preferí a los cetros y a los tronos, y tuve por nada las riquezas en comparación con ella. No le igualé a la piedra más preciosa, porque todo el oro comparado con ella es un poco de arena, y la plata a su lado será considerada como barro. La amé más que a la salud y a la hermosura, y la quise más que a la luz del día, porque su resplandor no tiene ocaso. Junto con ella me vinieron todos los bienes, y ella tenía en sus manos una riqueza incalculable. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. Señor, sácianos con tu amor. Señor, sácianos con tu amor. Enséñanos a calcular nuestros años, para que nuestro corazón alcance la sabiduría. Vuelvete, Señor, ¿hasta cuándo? Ten compasión de tus servidores. Señor, sácianos con tu amor. Sácianos enseguida con tu amor, y cantaremos felices toda nuestra vida. Alégranos por los días en que nos afligiste, por los años en que no soportamos la desgracia. Señor, sácianos con tu amor. Que tu obra se manifieste a tus servidores, y que tu esplendor esté sobre tus hijos. Que descienda hasta nosotros la bondad del Señor. Que el Señor, nuestro Dios, haga prosperar la obra de nuestras manos. Señor, sácianos con tu amor. Lectura de la Carta de los Hebreos Hermanos, la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que cualquier espada de doble filo. Ella penetra hasta la raíz del alma y del espíritu, de las articulaciones y de la médula, y disierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Ninguna cosa creada escapa a su vista, sino que todo está desnudo y descubierto a los ojos de Aquel a quien debemos rendir cuentas. Palabra de Dios Te alabamos, Señor ¡Felices los que tienen alma de pobres, porque a ellos les pertenece el reino de los cielos! El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos Gloria a ti, Señor Jesús se puso en camino Un hombre corrió hacia él y arrodillándose le preguntó Maestro bueno, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Solo Dios es bueno Tú conoces los mandamientos No matarás, no cometerás adulterio No robarás, no darás falso testimonio No perjudicarás a nadie Honra a tu padre y a tu madre El hombre le respondió Maestro, todo eso lo he cumplido desde mi juventud Jesús lo miró con amor y le dijo Solo te falta una cosa Ve, vende lo que tienes y dalo a los pobres Así tendrás un tesoro en el cielo Después, ven y sígueme Él, al oír estas palabras, se entristeció y se fue apenado Porque poseía muchos bienes Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos Qué difícil será para los ricos entrar en el reino de Dios Los discípulos se sorprendieron por estas palabras Pero Jesús continuó diciendo Hijos míos, qué difícil es entrar en el reino de Dios Es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja Que un rico entre en el reino de Dios Los discípulos se asombraron aún más Y se preguntaban unos a otros Entonces, ¿quién podrá salvarse? Jesús, fijando en ellos su mirada, les dijo Para los hombres es imposible Pero no para Dios Porque para Él todo es posible Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Seguramente muchas personas Me refiero a aquellos que no tienen fe Se preguntan sinceramente alguna vez en sus vidas Por el sentido de sus existencias Por si hay vida más allá de la muerte Y a la vez aquellos que sí tienen fe Se preocupan por su propia salvación Tratan de saber si viviendo del modo en que están viviendo Serán premiados con el don de la vida eterna Por eso este relato de hoy nos presenta a un hombre Que a pesar de que cumple con todos los mandatos Que corresponden a su posición de creyente En esa época Le pregunta a Jesús ¿Qué debo hacer para heredar la vida eterna? En otras palabras, le está preguntando ¿Qué debo hacer para salvarme? ¿Cómo puedo llegar a tener la salvación? Salvarse Salvarse es una de las preocupaciones Que afloran en la vida de cualquier creyente Y ha sido siempre un motivo de preocupación Saber si estamos viviendo de tal modo Que podamos llegar a esa salvación Ya el salmista en el Salmo 139 Dice al Señor Observa si estoy en un camino falso Y llévame por el camino eterno Observa si estoy en un camino falso Y condúceme por el camino eterno Y es que ¿Qué le podríamos pedir a Dios? Sino que nos conduzca por el camino De una vida verdadera y perdurable Porque ese es el sentido de nuestras vidas El Evangelio de hoy nos muestra a un hombre Que cumple con todo aquello que le enseñaron Y sin embargo Se pregunta ¿Cómo hacer para llegar a la vida eterna? Es que hay algo en él Seguramente hay una insatisfacción Hay una inseguridad Algo sucede en su alma Que hace que se acerque a Jesús Y le plantee esta pregunta ¿Qué debo hacer para heredar la vida eterna? Y el Señor finalmente le responderá Con una frase muy desafiante Y le dirá Aún te falta algo Aún careces de algo Ve, vende lo que tienes Y dalo a los pobres Así tendrás un tesoro en el cielo Después ven y sígueme Y dice el texto que él Al oír estas palabras Se entristeció Y se fue apenado Porque poseía muchos bienes Y es que este hombre Quiere obtener la vida eterna Pero quiere obtener la vida eterna Sin seguir a Jesús No quiere seguir a Jesús Sino obtener la vida eterna Quiere sumar el bien de la vida eterna A aquellos bienes que ya posee Quiere tener derecho a poseer esa vida A través de un frío cumplimiento De los mandamientos Y esta no es Y no puede ser jamás La mentalidad de un verdadero cristiano Sino que es más bien La mentalidad de aquellos Que ponen su confianza En las riquezas de este mundo Este hombre rico posee bienes Posee objetos Posee relaciones Posee educación Posee, adquiere, gana, obtiene Pero la vida eterna No la puede comprar La vida eterna No la podemos comprar Recordemos que nuestro Dios Siendo rico Se hizo pobre Dice el apóstol San Pablo Ya conocen la generosidad De nuestro Señor Jesucristo Que siendo rico Se hizo pobre por nosotros A fin de enriquecernos Con su pobreza Por esto dice el Señor Qué difícil es Que los que tienen riquezas Entren en el reino de Dios El gran problema de la riqueza Es la mentalidad que genera La riqueza genera una mentalidad De posesión y de apego Lo que Jesús le plantea a este hombre Es que no puede comprar su salvación No puede conquistarla Como se conquista una herencia Solo puede recibirla Como un don Que le viene de lo alto ¿Y cuál es ese don? ¿En qué forma viene? En la forma del seguimiento De Jesucristo El don es seguir a Jesucristo Él es el camino La verdad y la vida Y para seguir a Jesús Hay que estar dispuesto a perder Para ganar en las cosas de Dios Hay que estar dispuesto a perder En las cosas de este mundo Llama la atención que Jesús Se refiere a este hombre rico Como un hombre Que posee muchos bienes Pero él sin embargo Lo llama carente Aún te falta algo Aún careces de algo Lo he cumplido todo Dice él Jesús dice Aún careces de algo Este hombre tiene muchos bienes Pero a los ojos de Dios Es pobre Es necesitado ¿Y cuál es su pobreza? Poner su confianza En los bienes de este mundo Tener solamente seguridad En sí mismo Satisfacción de sí mismo Maestro Todo eso lo he hecho Desde mi juventud Nuestro Señor Nos invita A vivir en la humildad Y en el despojo Para poder seguir A aquel Que nos consuela Con toda su riqueza Que es Él El mismo Jesucristo Pidamos Recibir la sabiduría De lo alto Que nos permite El despojamiento Necesario Para enriquecernos Con los bienes del cielo Que así sea Que así sea Los invito a proclamar Nuestra fe Creo en Dios Padre todopoderoso Creador del cielo Y de la tierra Creo en Jesucristo Su único Hijo Nuestro Señor Que fue concebido Por obra y gracia Del Espíritu Santo Nació de Santa María Virgen Padeció bajo el poder De Poncio Pilato Fue crucificado Muerto y sepultado Descendió a los infiernos Al tercer día Resucitó De entre los muertos Subió a los cielos Y está sentado A la derecha De Dios Padre todopoderoso Desde allí Ha de venir a juzgar A vivos y muertos Creo en el Espíritu Santo La Santa Iglesia Católica La comunión De los santos El perdón De los pecados La resurrección De la carne Y la vida eterna Amén Vamos a preparar El altar Vamos a ofrecer Junto a este pan Y a este vino Todas nuestras intenciones Traemos al altar Junto con el pan Y el vino Las intenciones Que nos han hecho llegar En nuestra red de oraciones Ingresando a www.icmtv.uy Y por aquellas intenciones Que van escribiendo En estos momentos En comentarios de YouTube Y redes sociales Celebramos también En acción de gracias Por los 60 años De casados De María Angélica Becerra Y Manuel Boris Becerra Que nos siguen Desde Australia Y por la salud De Manuel Jesucristo Vamos a este pan Que tu pueblo Crezca en la unidad Siendo Dios Hombre te hiciste Para poderte entregar En la cruz Sangriento altar Donde a los hombres Te diste Al morir Te diste Todo Ofreciéndote En la cruz Y era el cielo Buen Jesús Que nos dabas De ese modo Jesucristo Danos Este pan Que tu pueblo Crezca en la unidad Y en este momento En que nos disponemos A ofrecer el sacrificio De toda la iglesia Oremos a Dios Padre Todopoderoso El Señor Reciba de tus manos Este sacrificio Para el avance Y gloria De su nombre Para nuestro bien Y el de toda su santa iglesia Recibe Señor Las oraciones De tus fieles Junto con estas ofrendas Haz que este sacrificio Celebrado con amor Nos conduzca A la gloria del cielo Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor El Señor Este con ustedes Y con tu espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado Hacia el Señor Y demos gracias Al Señor Nuestro Dios Es justo Y necesario En verdad Es justo Y necesario Es nuestro deber Y salvación Darte gracias Siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso Y eterno En ti vivimos Nos movemos Y existimos Y mientras peregrinamos En este mundo No solo experimentamos Cada día Las pruebas de tu amor Sino que poseemos Desde ahora El anticipo De la eternidad Así habiendo Recibido Las primicias Del espíritu Por quien resucitaste A Jesús Dentro de los muertos Esperamos gozar Eternamente De la pascua Por eso Te alabamos Junto a todos Los ángeles Y proclamamos Tu gloria Con alegría Cantando Sin cesar Santo es el Señor Hosana en el cielo Bendito es el que viene En nombre del Señor Santo, Santo, Santo Santo eres En verdad Señor Fuente de toda santidad Por eso te pedimos Que santifiques Estos dones Con la efusión De tu espíritu De manera que se conviertan Para nosotros En el cuerpo Y la sangre De Jesucristo Nuestro Señor Él mismo Cuando iba a ser entregado A su pasión Voluntariamente aceptada Tomó pan Dándote gracias Lo partió Y lo dio A sus discípulos Diciendo Tomen y coman Todos de él Porque esto es Mi cuerpo Que será entregado Por ustedes Del mismo modo Acabada la cena Tomó el cáliz Y dándote gracias De nuevo Lo pasó A sus discípulos Diciendo Tomen y beban Todos de él Porque este es El cáliz De mi sangre Sangre de la alianza Nueva y eterna Que será derramada Por ustedes Y por muchos Para el perdón De los pecados Hagan esto En conmemoración Mía Este es El sacramento De nuestra fe Anunciamos tu muerte Proclamamos tu resurrección Ven Señor Jesús Así Padre Al celebrar ahora El memorial De la muerte Y resurrección De tu hijo Te ofrecemos El pan de vida Y el cáliz de salvación Y te damos gracias Porque tú nos haces Dignos de servirte En tu presencia Te pedimos humildemente Que el Espíritu Santo Congregue en la unidad A cuantos participamos Del cuerpo Y la sangre de Cristo Acuérdate Señor De tu iglesia Extendida por toda la tierra Reunida aquí En el domingo Día en que Cristo Ha vencido la muerte Y nos ha hecho partícipes De su vida inmortal Con el Papa Francisco Y con nuestro Obispo Daniel Y con todos los pastores Que cuidan de tu pueblo Llévala a su perfección Por la caridad Acuérdate también De nuestros hermanos Que se han dormido En la esperanza De la resurrección Y de todos los que han muerto En tu misericordia Admítelos a contemplar La luz de tu rostro Ten misericordia De todos nosotros Y así con María La Virgen Madre de Dios San José su Esposo Los apóstoles Y cuantos vivieron En tu amistad A través de los tiempos Merezcamos Por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar tus alabanzas Por Cristo Con él y en él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria Por los siglos de los siglos Amén Con humildad y confianza Recemos diciendo Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Líbranos de todos los males Señor Y concédenos paz para nuestros días Así ayudado por tu misericordia Vivamos siempre libres de pecado Y seamos protegidos De toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo Tuyo es el reino Tuyo es el poder y la gloria Por siempre Señor Señor Jesucristo Que dijiste a tus apóstoles La paz les dejo Mi paz les doy No tengas en cuenta nuestros pecados Mira más bien la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concédele la paz y la unidad Tú que vives y que reinas Por los siglos de los siglos Amén Que la paz del Señor esté con ustedes Y con tu espíritu Cordero de Dios Que guidas el pecado del mundo Ten piedad Ten piedad Ten piedad Ten piedad De nosotros Cordero de Dios Que guidas el pecado del mundo Ten piedad Ten piedad De nosotros Cordero de Dios Que guidas el pecado del mundo Damos la paz Damos la paz Este es el Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Dichoso los invitados A la cena del Señor 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 No soy digno De que entres en mi casa Pero una palabra tuya Bastará para sanarme Los lirios del campo Y las aves del cielo No se preocupan Porque están en mis manos Creo Jesús mío Que estás realmente presente En el santísimo sacramento Del altar Te amo sobre todas las cosas Y deseo recibirte en mi alma Pero como ahora No puedo recibirte sacramentado Ven por lo menos espiritualmente A mi corazón Como si ya te hubiese recibido Te abrazo y me uno todo a ti No permitas Señor Que jamás me separe de ti Amén Todo terminará bien Yo hago nuevas todas las cosas Yo vengo a traerte vida Vida en abundancia En abundancia Yo soy el camino La verdad y la vida Vida en abundancia En abundancia Oremos para dar gracias a Dios Padre, humildemente te pedimos Que así como nos alimentas Con el cuerpo y la sangre de tu Hijo Así también nos hagas partícipes De la naturaleza divina Por Jesucristo nuestro Señor Amén El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu Y la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Y les acompañe siempre Amén Podemos ir en paz Demos gracias a Dios Dios te salve María Sagrada María Señora de nuestro camino Llena eres de gracia Llamada entre todas Para ser la madre de Dios El Señor es contigo Y tú eres la sierva Dispuesta a cumplir su misión Y bendita tú eres Dichosa te llaman a ti La elegida de Dios Y bendito es el fruto Que crece en tu vientre El Mesías del pueblo de Dios Al que tanto esperamos Que nazca y que sea nuestro rey El Mesías del pueblo de Dios El Mesías del pueblo de Dios